¿Estás nervioso? Un poquito. ¿Has comentado que tienes presión? Sí, sí, sí. Pedri, los tienes en el top 3. ¿Estabas preocupado por ello? Tengo que quedar por delante de Pedri, sí o sí. Buenos días a todos, coolers, y bienvenidos a un nuevo 90 Second Challenge. Hoy con nuestro nuevo fichaje con Ferran Torres. Ferran, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. ¿Estás nervioso? Un poquito. ¿Has comentado que tienes presión? Sí, sí, sí. Hay que hacerlo bien. Pedri los tienes en el top 3, ¿eh? ¿Estabas preocupado por ello? Tengo que quedar por delante de Pedri, sí o sí. Una pregunta extra. ¿Cuántas preguntas crees que has contestado? 18. No, es más. Digo, digo, ¿qué más? Estaba sufriendo. 21 o 23. ¿Cuántas ha contestado? Si os gusta esta serie y queréis ver más vídeos como este, dejad un me gusta, suscribíos al canal del Barça, y ahora sí, empecemos con el reto. Tres, dos, uno. Uno. ¿Cuántos idiomas hablas? Tres. Lo primero que le dijiste a Xavi. Estoy muy contento de que me hiciera. ¿El mejor peinado del equipo? Pedri. ¿Azul o rojo? Rojo. Max Verstappen o Lewis Hamilton. Max Verstappen. ¿Una canción que escuchas cuando estás triste? Love yourself. ¿Tu película favorita? La saga de Fast and Furious. La saga de Fast and Furious. ¿Dónde sería tu fiesta ideal? En Valencia. ¿Lo más importante que has aprendido de Pep Guardiola? El estilo de juego del delantero. ¿Una leyenda con la que te habría gustado jugar? David Villa. ¿El primer compañero que te encontraste o que conociste en Barcelona? Busquets. ¿Qué días celebras de tu cumpleaños? 28 de febrero. ¿Mejor recuerdo como aficionado? Campeón de Copa del Rey. ¿Marcar de panenca o de chilena? De chilena. ¿Qué has desayunado hoy? Nada. ¿Jugador del que vives más cerca o vivirás más cerca? Busquets. ¿Grabarías una canción con Memphis? Sí. ¿Marcaré el gol más bonito de la historia o el más decisivo? El más decisivo. Outer Banks. ¿Un sitio de Barcelona que te apetece visitar? Eh... La playa. ¿Equipación favorita del Barça de esta temporada? La segunda. ¿Tendrías antes el pelo de Araujo o el pelo de Mingueza? El pelo de Mingueza. ¿Sabes tocar algún instrumento? La flauta. ¿Qué sabes tocar con la flauta? Una canción. Dime una canción. El himno de la alegría. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? A los siete. ¿Tu compañero más estiloso? Gaby. ¿Cuántas mascotas tienes? Tres. ¿Cómo se llaman? Milo, Ayuna y Mini. ¿Deporte indoor favorito? ¿Deporte indoor? Sí. Eh... Padel. Ok. Ahora una pregunta extra. ¿Cuántas preguntas crees que has conseguido contestar? Eh... ¿20? Yo creo que más. ¿30? ¿Tenimos la del faddle o no? No, ha sido fuera de tiempo. Valvar lo revisa. Fuera de tiempo. ¿Cuántas? 28. ¿28? Vale. Dime que entre. No estás en el top tres, no estás en el podio, pero has hecho las mismas. Mira por ejemplo que Ronald Araujo. Bueno, no está mal. ¿Y Pedri? Pedri te hizo 31. ¿Cuántas ha contestado? 31 preguntas respondió Pedri y Anso, los dos 31 preguntas. ¿Vas a hacer con esto sexto? Bueno, no está mal. Está bien, está bien. De toda la lista de compañeros que tenemos, sexto está muy bien. Está mal. Y hasta aquí el nuevo 90 Second Challenge con Ferran Torres. Si os han gustado sus respuestas, dejad en este vídeo un me gusta. No olvidéis seguir al Barça en todas las redes sociales. Y nos vemos pronto con otro vídeo. Chao. Chao. Chao.